Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este canal. En el día de hoy me encuentro en Home Center. Como saben, yo casi siempre estoy aquí en este almacén, pues obviamente por todo el tema de la construcción. Pero cada vez que vengo, llego al área de cocina, al área de decoración, a ver qué cositas nuevas hay. Y hay muchas cosas nuevas que ya no son de Navidad, pero que son como que lo que marcará tendencia en esta nueva temporada que se avecina 2023. Así que en el día de hoy les voy a mostrar todas las cosas que están aquí. Estoy usando tapabocas porque nuevamente está rigiendo la ley del tapabocas, pero lo importante es que ustedes puedan ver todo lo que les voy a mostrar en este recorrido. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí debajo. Y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para comenzar, tengo por aquí esta belleza. Miren qué cosa tan hermosa, miren. Divina. Es una bandeja y creo que es surtido nuevo porque aún no tiene el precio acá. Esto está divino. Sigue marcando la tendencia para este 2023 lo que es todo el estilo rústico en madera, industrial, en color negro. Y hay cosas hermosísimas que les voy a mostrar. Miren qué linda esta. Me encantó. De verdad que está divina. O para mi balcón, para que mi casa esté divina. Un jueguito fuera en el balcón. Unas sillitas con unas mesas que voy a hacer y que les voy a mostrar más adelante. Esto está espectacular. Miren esta otra belleza que está por aquí. Miren qué cosa más hermosa también. Muy industrial. Fondo de madera en color negro. Está súper, súper, súper linda. Muy, muy, muy linda. Miren esta otra que está aquí. Esta es mucho más grande y esta sí es para servir. Esta vale $49,900. Esta sí tiene el precio y está divina. Hermosa también. Esto es para llevar y servir porque tiene sus patitas aquí. Está súper linda. Miren este portacubierto. También en color negro. Es metálico. Este vale $59,900 pesos. Miren qué bonito está. Y miren este otro que está aquí. Este es un servilletero. Este vale $79,900 pesos. En el mismo estilo. Súper bonito. Miren están nuevamente estas piezas en barro negro. También están súper lindas. Miren qué lindo todo. De verdad que están bien bonitas. Valen $12,900 de esas bandejas de barro. Y miren esta belleza que está aquí. Estos son unos portavasos estilo vintage. Valen $50,000 pesos. Miren qué lindos. Vienen con su... Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vienen con su estuchito. Son como de cerámica. Valen $49,900 pesos. Estoy en la sección de cocina. Miren esta belleza que está por aquí. Este set para el vinagre, el aceite, la sal y la pimienta. Este set vale $36,900 pesos. De verdad que está súper lindo. Muy, muy lindo. Esta marca me gusta porque esta marca siempre tiene surtido bonito. Estos están hace ya mucho tiempo. Pero este es nuevo. Porque siempre venían los pequeños. Y miren ahora está este que es más grande. Este vale $41,900. Y miren estos saleritos de vidrio. Estos valen $4,900 pesos. Son pequeñitos pero están bonitos. Y están estos que son para el vinagre. Unas vinagreras. Estas valen $14,900. Miren qué hermosos estos individuales de tela a $12,900. Esto me parece tan lindo, como tan acogedor para el hogar. Se ven súper lindos. Y miren estos otros acá en fibra. Hay una gran variedad. Estos no tienen precio pero también están bien bonitos. Miren. Wow. Las fibras siguen marcando tendencia. Miren estos otros que están acá. Estos valen $14,900. Son iguales pero de otro color. Me imagino que esos de allá valen igual. $14,900. Miren estos anillos de servilletas a $39,900 pesos. Son unas florecitas. Vienen cuatro. Unas argollitas con unas hortensias. Hay azules, verdes, naranjas, rosados. Miren esta vajilla divina. Esta vajilla me tiene loca. Cuando me mude me la compro. Me la regalo. Es hermosa. De la marca Corona. Muy, muy linda. Esa vale $235,900. Miren esa belleza. Qué linda. En rosado. Qué hermoso. Miren qué lindo. De la marca Corona. Son así como torcidos. Como distorsionados. No tienen como una medida exacta. Pero están bien bonitos. Hermosos. Y miren esto. Miren las cazuelas. Qué divinas. Divinas, divinas, divinas. Miren, divinas. No sé qué material sea este. Dice que son aptos para microondas y para lavavajillas. Pero no sé qué material es. Pero están divinas. Valen estas $39,900. Y estas con tapitas $50,900. Son como unos carteritos. Están divinos. Y miren esto. Ay, a mí me emocionan todas estas cosas de casa. Miren la mantequillera. Ay, no. Está bien bonito. De verdad que sí. Miren esta vajilla. Qué linda. Mírenla. Guau. Es hermosa. Divina. Aquí hay unas piezas sueltas. Está bien bonita. Preciosa. Miren esas bandejas. Están gigantes. Valen $59,900. Y están divinas. Y están divinas. Hermosas. Son resinadas. Y son gigantes. O sea, miden 50 centímetros. Miren. Del tamaño, del ancho del carrito. Perdón. Perdón. Uuuh. Está preciosa esa bandeja. Preciosa, preciosa, preciosa. Divina. Una bandeja para servir. Hay platos bases nuevos en colores diferentes. Miren, por ejemplo, estos que son morados. Con plateado. Están bien bonitos. Hermosos. Estos valen $12,900. Igual que los que están en el dólar. Valen también $12,900. Miren estos como dorados. Estos no me gustan. Miren estos más rústicos. Miren estos azules. Con plateados. Divinos. Y estos que son transparentes. Hay demasiadas cosas lindas. Por acá está todo lo que es remate de Navidad. Por ejemplo, hay unos farolitos súper lindos. Ya de remate. A $6,900 pesos. Miren. Estos están hermosos. Y me parecen súper económicos. Estos en $6,900. Son como un color uva. Y son grandes. O sea, para el precio están súper económicos. Todos esos cuestan $6,900 pesos. Lo que está aquí es remate navideño. Miren, por ejemplo, estas. A $4,900 pesos. Están baratas. Sirven para hacer decoraciones también. Pero no voy a comprarme nada de eso. Porque en estos momentos. No sé cuándo volver a hacer videos de manualidades. Pero hay bastante, 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 bastante surtido. Bien. Miren eso que lindo. Eso que está aquí. Esto nunca lo vi. Esto que es. Son adornos de Navidad. A $2,900. Hay cosas que nunca vi. Miren esto. O creo que sí las había visto. No recuerdo. Pero hay muchas cosas lindas. Se están rematando. Voy a ir a las villas. A ver si encuentro algún remate en las villas. Miren estos cubiertos. Están a buen precio. $139,000. Se parecen a los míos. Yo tengo que comprar porque de los míos se han perdido cubiertos. Miren esta vajilla gigante de 42 piezas. Y es hermosa. Miren todo lo que trae. Mini bowls. Bowls medianos. Bowls grandes. Plato grande. Plato mediano. Plato pequeño. Y estos que son como unas salseritas. Salseros. Miren qué lindo. Está hermosa. No tiene el precio aquí. Me toca verificar. Está belliza. Vale $30,000 pesos. Miren qué cosa más linda de silicona. Está hermoso. Miren este set de tablas. Son tres tablas del mismo estilo o modelo. Pero en tamaños diferentes. Por cualquier compra con tus tarjetas banco falabela. O compra ya. Paga después. Más $59,900. Llévate la tabla de queso bambú oscuro. No sé cuál será. Vamos a ver qué hay aquí de remate. El año pasado. Creo que fue el año pasado que me compré una villa súper. Económica. Entonces. Vamos a ver si por aquí hay descuentos. Miren este trencito. Vale $129,900. No sé si hará algo ese tren. $169,900. Miren esta qué linda. Esta cuánto costará. Esta no le veo precio. Esa grande. Esa está en descuento. Porque esa les mostré en un video anterior. Esa costaba $200,000. Esa en $100,000. Miren esa. Qué linda. Yo sueño con tener una villa de esas. Algún día la voy a tener. Vale $499,000. Estas que están aquí arribita. $29,900. De estas pequeñas. Y son de luces. Miren qué bonita. Tiene lucecita. Vale $29,900. Y estas pequeñitas. Valen $24,900. Son plásticas. Miren esa belleza. Pero son muy costosos. A ver estos farolitos. Estos bajaron $99,900. Estos estaban creo que en ciento y pico. No sé. Están en $100,000 ahora. Yo creo que estos estaban más caros antes. Están bien bonitos. Bien lindos. Y pues luego de la temporada se les puede quitar toda esa guirnalda. Y quedan dorados para decorar el resto del año. Hermosos. Y son grandes. Yo creo que los que costaban $120,000 eran estos. Y eran más pequeños. Pero miren. Dicen. Farol. 39 centímetros. $29,900. Si son estos. Son esos grandes que están en $99,900 pesos. Miren estos de aquí. Estos de tan bonitos también. Muy bien. Esto no sé qué es. Pero está bonito. Una esfera de Navidad. $54,900. $500. ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué es lo que está pasando. 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 Gracias.